El dueño de tu corazón Y sin pensarlo, dije que sí Pues yo sé bien que tú me quieres Chiquilla linda, chiquilla hermosa Mi princesita, pues para mí solo existes tú Es por eso que Que te amo tanto y que a mí me encantas Tus ojitos de color café Me vuelve loco cuando me mira Mi corazón solo sabe amar La niña de un quinto café Diamante Música Me preguntaron que si yo soy El dueño de tu corazón Y sin pensarlo, dije que sí Pues yo sé bien que tú me quieres Chiquilla linda, chiquilla hermosa Mi princesita, pues para mí solo existes tú Es por eso que Que te amo tanto y que a mí me encantas Tus ojitos de color café Me vuelve loco cuando me mira Mi corazón solo sabe amar Con la niña de ojitos café Es por eso que Que te amo tanto y que a mí me encantan Tus ojitos de color café Me vuelven loco cuando me miran Mi corazón solo sabe amar Con la niña de ojitos café Con la niña de ojitos café